Me era muy difícil volver a hacer un vídeo sobre el anime, ya que teniendo algunos problemas, principalmente por el tema que soy demasiado exigente. Sin embargo, hay un punto en que el manga son las historietas de origen japonés, y esto sale mejor que las series. He aquí el tema, pues te voy a mostrar los más conocidos, y que son verdaderas obras maestras. Capitán Tsubasa, el autor de este cómic fue Yoichi Takahashi, de 1981 hasta la actualidad, el manga que popularizó el fútbol en Japón. Estas historias han tenido una demografía propia del shonen. Ha cambiado desde 2001, cuando comenzó la tercera serie del título, llamada Capitán Tsubasa Wrath to 2002, donde las tramas se volvieron más adultas y profundas, cambiando el seinen. Después vendrían más series, como Golden 23, Kaigai, Jequito Hen y Rising Sun. Todas ellas bastante influenciadas por los acontecimientos futbolísticos del momento, en el que fueron publicados, sirviendo de inspiración a futbolistas como Nakata, Messi, Fernando Torres, Iniesta y Del Piero, entre otros. Al final vemos como varios jugadores acaban en grandes equipos europeos. Tsubasa en Barcelona, Yuga en La Juventus y Wakabayashi en El Hamburgo. El anime contó con 128 episodios emitidos desde 1983 a 1986 y fue llamada Supercampeones. En esta serie, los nombres japoneses cambiaron a Oliver, Mark Lender y Benji Price. Cuenta con 82 volúmenes. Yuyo Hakusho. Esta obra es un clásico del shonen en Japón, sobre todo gracias a su aclamada serie de anime, que contó con 112 episodios y sirvió como trampolín para la fama del autor, Yoshihiro Togahashi, que casi cuatro años después de finalizar esta obra, que creó Hunter x Hunter, actualmente publicándose. La trama se centra en un joven llamado Yusuke Urameshi, que muere salvando la vida de un niño en un accidente de tráfico. Pero al momento en que llegó al mundo de los muertos, le dicen que todavía no era su hora. Por lo tanto, le dan otra oportunidad para volver al mundo de los vivos. Eso sí, debe realizar unas misiones específicas, relacionadas con el mundo de los muertos, con poderes nuevos incluidos. Este manga alcanzó grandes cuotas de calidad, y fue galardonado con el premio Shogakukan a Mejor Shonen en 1994. Cuenta con 19 volúmenes. Los Caballeros del Zodiaco. Su título original fue Seinto Seiya, escrito por Masami Kurumada, de 1986 a 1990. Esta serie manga cósmica tiene como protagonista Seiya, un caballero que posee la armadura de Pegaso, junto con otros caballeros que llevan armaduras provenientes de diferentes constelaciones. Luchan para proteger a Atena y a la humanidad de oscuras fuerzas que asedian la tierra. Utilizan su energía interior que proviene del mismísimo cosmos. Todo ello con un sinfín de técnicas y comportamientos que se acercan muchísimo a las artes marciales y el código Bushido Samurai. La serie anime posterior consolidó el manga, del cual han surgido numerosos spin-offs hasta la actualidad, y una multitud de películas y ovas, con una trama plagiada y otras que han servido de inspiración de este manga. Cuenta con 22 volúmenes. Slam Dog Su autor fue Takehiko Inoue, contando un manga con acontecimientos deportivos, pero esta vez del básquetbol. La obra nos narra la historia de Hanami Sakuragi, un joven desafortunado en el amor, hasta que conoce a una hermosa chica quien despierta su pasión por el baloncesto. Es ahí cuando Hanami decide entrar al campeonato, demostrar su talento para impresionar a la chica, pero esto se exigirá al máximo, haciendo que él se supere día tras día. El manga nos explica las normas del deporte y sirvió como una fuerte historia de superación y comedia. Gracias a ello ganó el premio Shogaku Kan Manga a Mejor Shonen en 1993. La serie anime tuvo 101 episodios emitidos desde el mismo año de premiación. Hasta 1996 contó con 4 películas animadas y 31 volúmenes. La serie nos relata la historia de Ichigo Kurosaki, un joven capaz de interactuar con los espíritus. Un día Ichigo se encuentra con una Shinigami, personificación del dios de la muerte, llamada Rukia Kuchiki, y mientras está hablando se encuentra además con un espíritu malvado, un Hollow, que les ataca sin piedad. Kuchiki cae gravemente herida y le traspasa los poderes a Ichigo para que derrote al Hollow, pero debido al traspaso de los poderes, Kuchiki se convierte durante un tiempo en mana, por lo que Ichigo debe ocuparse de detener y combatir a los Hollow mientras mantenga el poder que se le ha concedido. A medida que fueron transcurriendo los capítulos, Tite Kubo fue ahondando en el mundo paranormal y oculto de los espíritus, develando cada vez más misterios de los más oscuros. La serie finalizó en 2016, su serie anime tuvo 366 episodios y ha tenido varias películas animadas, y en 2018 se estrena su película en live action, cuenta con 74 volúmenes. Fullmetal Alchemist Este manga nos traslada a un mundo donde la alquimia es ciencia preponderante. Eduard y Alphonse Eric quieren rescatar de la muerte a su madre, pero mientras practicaban un peligroso e inestable experimento de la alquimia, Alphonse pierde su cuerpo y Eduard su pierna, pero para salvar el alma de su hermano, también pierde su brazo, conduciendo que éste se introdujera en una armadura. Dos hermanos que deciden unirse a las fuerzas del estado, para mejorar su manejo de la alquimia, y lograr rescatar los cuerpos y partes del cuerpo perdidos anteriormente. Arakawa quiso imprimir a la trama un aspecto social y de denuncia, y fue por ello que términos relacionados a los refugiados y a la yakuza danzan la obra. El manga ganó el premio Shogakukan en 2004 a Mejor Shonen, y el premio Eagle al favorito del mes en los años 2010 y 2011. Cuenta con dos series anime, y a finales de 2017 cuenta su propia película, Lip Action, con producción japonesa. Cuenta con 27 volúmenes. Death Note Este video tenía que terminar con una verdadera obra maestra. Si tú encuentras un libro y escribes el nombre de una persona, ésta muere en 24 horas. Así comienza el inquietante y perturbador manga de Sugumi Ogba y Takeshi Obata, en el que un chico del instituto, llamado Lai Yagami, debe decidir quién vive y quién muere. Pero detrás de este oscuro poder, se encuentran fuerzas sobrenaturales, que pondrán en peligro el equilibrio del mismo. El verdadero poseedor del libro, un Shinigami Ryuk, se encontrará con Lai y le explicará el verdadero poder del mismo, mientras Lai será consumido por la maldad. Una obra llena de terror psicológico, y a medida de que transcurre la historia, mientras que el FBI comienza a indagar quién es el responsable de que cada vez más personas mueran en extrañas circunstancias, infartos repentinos. Las fuerzas oscuras relacionadas con el libro irán saliendo a la luz. Se realizó una exitosa serie anime, transmitida en 2006 y 2007, que contó con 37 episodios, y se han estrenado varias películas, lib-action basadas en el manga, una miniserie, un musical, e incluso en 2017, Netflix pretende comenzar el rodaje de una película con producción estadounidense. El manga fue galardonado con un premio Eagle en 2008, a mejor manga y ha recibido numerosas nominaciones al premio cultural Tezuka Osamu en 2007, y Obata fue nominado al premio Eisner a mejor dibujante en tintado en 2008. Eso es todo, espero que les haya gustado el video, la lista de mangas no termina, muy pronto vendrá una segunda parte, recuerden suscribirse al canal, darle like, y comentar sobre cualquiera de estos mangas, y otros que posiblemente mencionaré en otro video. Se despide Camp 1, Jim Carrey.